Quizás se te olvidó que cuando yo era un niño tú siempre fuiste mi dolor Yo no lo puedo olvidar, pero eso quedó en el ayer Y agradecerte todos esos momentos lindos que pasé, viendo de correr Quizás se te olvidó que siempre yo estuve contigo en las buenas y malas Pero yo fui creciendo y quitándome la vez de la cara, de que tú eras el mejor Ay, mi Dios, muchas gracias por ponerme de estrella que está en mi caminito Voy corriendo en la pista y yo siempre te llevo conmigo Y lo bien que me protege siempre de mis enemigos Y allá arriba tú ves todo lo que me hace el señor Valentino Yo de ropa que la hace, me cae la patada, me tira por el piso Cuatro años ya Que Valentino más nunca ha cogido el culpable conmigo en la pista Se va a matar Allá arriba tú ves todo lo que me hace el culpable conmigo en la pista ¡Ah! Mira, wilcocer su Coca-Cola